Se vieron y se amaron. Lo decía así un poco en esta entradilla, pensaba yo porque ha sido un poco como muy insospechado lo vuestro, ha sido como una cosa que nadie se podía imaginar. Se podían dar muchas vueltas, hacer muchos cálculos, pero que al final coincidieses en el largo camino del amor, Ramiro Oliveros y con Chilmar Kepiker, suena como así, como sorprendente, ¿no? Sí, ha sido como una cosa neutrinal. ¿Sí? Ha sido una cosa andrógina. Sí, eso es lo que ha sido. Y ahora estábamos hechos el uno para el otro y no nos habíamos encontrado, digamos, para reconocernos y una vez reconocidos, amarnos, entendernos y estar juntos. ¿Y cómo fue lo del encuentro, dicho sea, con perdón? Pues fue el día de los premios Maite. Bueno, nosotros nos conocíamos anteriormente y el día que tú me preguntabas precisamente por el divorcio, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues Ramiro me llamó y dijo, vamos a salir a cenar, ¿quieres que bañamos a los premios Maite? Yo también estaba invitada y entonces ahí nos reconocimos. Después me marché a Estados Unidos, como bien sabes, y tuve tiempo de reflexionar y aquí estamos, hechos unas peplas. Ha sido, ha habido, ¿no? Se puede hablar como de flechazo, ¿no? No, en cierto modo sí. Lo que pasa es que lo de flechazo es un término, digamos, estrictamente, ¿cómo diría yo? Manoseado. Sí, por supuesto, sí. Ha sido mucho más. Yo creo que está definido cuando decíamos antes, es un reconocimiento, o sea, nosotros nos conocíamos y nos reconocimos como que teníamos muchos puntos en común, teníamos una misma visión de las cosas, teníamos un sentido del humor muy parecido, teníamos una paternidad y una maternidad parecidas también, estábamos los dos separados de respectivas parejas, muy cordialmente en cada caso, o sea, todo perfecto. Entonces éramos dos personas que nos entendíamos muy bien y nos llevamos entendiendo muy bien mucho tiempo y esperamos que esto continúe, pues, ineterno. ¿Cómo dices tú? ¿Hasta que nos muramos? ¿Hasta que nos muramos? ¿Hasta que la muerte os separe? ¿Tocar madera? Ni en la muerte nos vamos a separe. Ni en la madre, ni tampoco. Nos vamos en un aerolito los dos para arriba. Exactamente. Los amantes de Teruel era una broma. No, pero no son unos tontos ni él ni yo. A vuestro lado. Es que eran de Teruel. Por cierto. Qué bueno es el sentido del humor. Hay gente que pienso yo que todavía no se toma muy en serio lo vuestro, ¿no? Dice, bueno, ¿será que lo hacen un poco por eso de promocionarse? ¿Será que va en serio? ¿Será que...? Pero Jesús, ¿tú crees que a nosotros nos hace falta promoción? No, no es lo que yo diga, digo. Perdón. No, pero que hay gente que pueda opinar así. Bueno, pues, no sé. Hay gente también que opina que las orejas que tengo son postizas. Puede opinar. Yo sé que eso es mentira porque te he tirado de las orejas. Yo digo que se puede opinar, todo es opinable. Claro. Nos pueden opinar que nos queremos promocionar, no sé, cualquier cosa. ¿Sabes qué les suele pensar en estos casos? Por supuesto, sí, sí. No, no, no. Soy consciente de ello. Se puede pensar, pero de verdad, entre nosotros es impensable. Sí. Sí, porque esto es una cosa muy seria. No hay ninguna cosa de promocionar. Lo que pasa es que nosotros no hubiéramos querido dar necesidad de publicidad. No, no lo hubiéramos querido. Nuestra historia, nuestro amor, etcétera. Pero nos cogieron unas fotografías cuando estuvimos en Ibiza y entonces había que aclarar que nosotros no nos vamos a Ibiza, por ejemplo, yo con mis hijos y acompañado de Concha, porque esto es un flair de fin de semana, sino que hay una historia mucho más seria detrás. Y quisimos aclararlo para evitar ya otros comentarios que son todavía más graves que eso de la publicidad. Claro. Esa es la historia, esa es la cuestión. Y luego, a partir de ahí, pues, no sé, la curiosidad lícita y lógica de los medios de información nos han preguntado y hemos contestado, la verdad, porque creo que es lo que se debe hacer y Concha ha opinado lo mismo que yo. Sí, bien, bien. Entonces, en este bla, 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 que de alguna forma, pues, es un poco más amplio que todos los demás medios, con perdón, vamos, para establecer unas líneas de conducta y aseverar lo que sea de necesario aseverar, si os parece bien. Por lo tanto, se ha hablado de una fecha incluso de boda. ¿Hay esta fecha o está en el aire la cosa? Sí, nosotros hemos pensado en casarnos el 31 de diciembre, que es el cumpleaños de Concha. Concha nació con el año y hemos pensado en esa fecha. Lo que pasa es que tenemos que resolver los problemas administrativos y burocráticos respectivos de los divorcios, de cada matrimonio, por su lado, claro. De pedras, etcétera, que creo que están resueltos porque por parte del marido de Concha no hay problema y por parte de mi exmujer tampoco hay problema. No, yo voy a ser, fíjate, que ayer pasó la vista, yo creo que dentro de cuatro días, o sea, cuando salga este programa, yo ya seré soltera. ¿Serás soltera también? Sí. ¿Y hace como una ilusión eso, no? Fíjate que hace poco a mí esto del casarse pues me daba exactamente igual y de estar soltera pues me daba igual, pero ahora mismo sí pienso que es una cosa, no sé, muy bonita el tener la ilusión que tenía entonces con 17 años, pero los 17 años son tan inexpertos que ahora ya con 36 tener la ilusión de volverse a casar creo que es maravilloso porque... Volver a empezar algo otra vez. Exactamente, o sea, yo entonces no me di cuenta bien y creo que ahora estoy como si fuera una niña pequeña pero con 36 años y con unas hijas tan grandes como yo porque tú lo sabes muy bien. Sí. Y tengo la felicidad absoluta de decir que me he encontrado con una persona que yo jamás pensé que me fuera a encontrar porque yo sabía que existía el amor porque mis padres llevan 50 años juntos y todavía se dan la mano, tú los vistes el otro día y decía, concha te voy a hacer un hijo, eso es muy bonito y decía, mi madre, decía mi madre, hay que tener mucha imaginación Antonio. Entonces eso yo que lo he vivido pensé que alguna vez a lo mejor lo podría encontrar, pues ahora que lo he encontrado casi estoy, pues no sé, como deshecha de alegría y de felicidad. Por cierto, ¿le comunicaste a Curro este hallazgo, este encuentro, este amor? No, 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 no tengo necesidad de comunicarle, nosotros llevamos cuatro años separados y no tengo necesidad de comunicarle lo que pase en mi vida. Sí. Por cierto que antes se pedía la mano, ahora hay que andar pendiente de que si se concede el divorcio o no para poder volver a casarse. Por cierto, ¿te ha hecho ilusión pedirle la mano a doña Concha Piquer o no se la has pedido? No, no se la ha pedido todavía, no hemos recurrido a ese trámite formal aún. Pero siempre es bonito eso, ¿no? Es muy bonito. ¿No te gustaría pedir la mano? Yo con la mano... Sí, bueno, perdón, a doña Antonio Márquez. A ver, es que siempre lo dejáis atrás, pobre mío. No, no, perdón, no. Pero yo no voy a pedir la mano, yo pido todo. ¿Pides todo? La pido entera. Ya, te la pides entera. ¿Te gustaría que te hubiese pedido formalmente la mano? A mí me da igual, como si me pide el pie, yo le doy todo. ¿Qué quieres que te diga? La fecha la mantenemos entonces, 31 de diciembre. En eso estamos. En eso estamos, sí. Esa es la idea. Esa es la idea. De repente se le ocurrió a Ramiro, bueno, me parece muy bien. Pues entonces yo creo que queda todo clarísimo. Y creo que era bueno que se dijera, que se aclarara, que si había alguna duda quedara ampliamente deshecha. Y entonces, pues, muchas felicidades. Gracias, Jesús. Que seáis muy felices. Muy bien, y que lo seas tú también. Y tú también. Amén.